Estas son las cosas, digo, las cosas que vamos a mencionar, que ponen en duda la eficiencia del Estado en el sentido de prevenir la posibilidad de un feminicidio. Cada año hablamos del mismo tema, Iván, y es que un hombre buscado por el feminicidio de una mujer, Irma Benítez se llama, fue denunciado en varias ocasiones y ya lo habían detenido por un caso de violencia el último 27 de enero. ¿Qué pasó en estos últimos días y cuál es el tema que se está discutiendo del procedimiento fiscal? La muerte de Irma Rosana Benítez, la última víctima de un caso de feminicidio en nuestro país, pudo haber sido evitada. Los documentos así lo indican y es que Irma había denunciado a su supuesto agresor ya en noviembre del año pasado, lo hizo nuevamente en abril, días antes de haber sido asesinada, pero hoy confirmamos un dato más grave aún. Porque ante la denuncia y la falta de acción casi que ya no nos sorprendemos porque lamentablemente es una cuestión que se viene repitiendo. Pero hoy la policía nos confirmó que el día 27 de enero, Mario Rafael González Rojas, este hombre de 54 años buscado como el principal sospechoso de este caso de feminicidio, había sido detenido por agentes de la comisaría décima de Mariano Roque Alonso, tras haber sido denunciado por su suegra por un caso de violencia. En la denuncia consta que la mujer fue víctima de golpes y cortes en la altura de la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo. La policía lo detiene, lo pone a disposición del agente fiscal Karen Chaparro, quien al día siguiente, el 28 de enero, dispone que este hombre sea liberado. La agente fiscal Karen Chaparro, la misma fiscal que hoy investiga el caso de feminicidio y ha ordenado la detención de este hombre, es la que lo liberó en enero pasado. Lo liberó y dos meses después, este hombre mató a su pareja. Un caso que pudo haber sido evitado, lamentablemente. Hay que ver cuál es la explicación, cuál es el argumento que da entonces la agente fiscal, qué argumento tuvo entonces para ordenar la liberación de este hombre que ya tenía denuncias en su contra, que ya tenía una víctima, sin embargo, recupera la libertad y apenas meses después asesina a su pareja. El hombre sigue profundo. Y hay que mencionar, estos son los casos en donde se supone, no sé si ahora eso es lo que ocurrió, Iván, en que el jurado de enjuiciamiento de magistrado de oficio debería tomar una iniciativa para pedir información acerca de cuál fue ese procedimiento y el motivo. Efectivamente, lo que dicen es que ese caso denunciado no guarda relación con la actual víctima. ¿Pero acaso es necesario que una misma persona sea víctima de todos los episodios de violencia? Claro que no, era un hombre que ya había sido denunciado por la víctima de feminicidio. Esta era otra denunciante, lo que incluso agrava la situación. En el acta de la comisaría décima central de Mariano Roque Alonso, consta que la mujer terminó con cortes, con golpes en la cabeza, en los brazos. Y en un día, en menos de 24 horas, la agente fiscal Karen Chaparro ordena su libertad. O sea, paradójicamente es la misma agente fiscal la que tiene a su cargo ahora en la investigación de este caso de feminicidio y quien ha ordenado la captura de este hombre que ella misma liberó en el mes de enero. Gracias, Iván.